Porque tenemos una super novedad para contarles, nos vinimos a Lemon, al local de Lemon de 18 de julio y Río Branco y quien nos acompaña es Belén Díaz, la encargada de comunicaciones de la marca. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir a acompañarnos y bueno, para poder contarles un poco de qué se trata este nuevo proyecto. Belén, hace unos años ustedes empezaron a darle un poco más de importancia a todo lo que es el medio ambiente, a la sustentabilidad. Contame un poco de eso, ¿cuándo arrancaron? Bueno, hace años en realidad, yo creo que hace ya más de 5 años que venimos reforzando de a poco nuestro compromiso con el medio ambiente. Incorporando gradualmente procesos y materias primas amigables con el planeta. También, bueno, el año pasado empezamos a trabajar sobre nuestra gestión de residuos. Generamos un nuevo proyecto junto a Ceprodi y con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo. En donde generamos un programa de economía circular en el que no solamente nuestras clientas pueden venir y devolver las prendas Lemon que ya no usan en todas nuestras tiendas y obtener un porcentaje de descuento por eso, sino que a su vez, todo lo que son nuestros desechos textiles, se reutilizan en estas instancias de capacitación de Ceprodi y se generan nuevos productos, incentivando también estas instancias de capacitación. También una premisa que nos viene acompañando desde hace muchísimos años es la idea de promover un consumo consciente y de diseñar prendas que se diferencien por su calidad y por su vida útil. Y dentro de todo este concepto de sustentabilidad decidimos extenderlo a una línea de cuidados, una línea de cuidado de prendas para que puedas preservar tus prendas al mismo tiempo que estás cuidando el planeta. Hoy tienen un nuevo lanzamiento, tres lanzamientos se podría decir, porque son tres productos distintos. Tres productos distintos, sí. Tenemos, la línea está compuesta por pre-lavado, jabón y suavizante. Acá les muestro el jabón. Y la idea es, están desarrollados en base a ingredientes biodegradables, 100% aceites esenciales. Entonces, la idea tiene un 1, 1, 2, 3, se pueden usar en lavarropas, siempre nos preguntan desde que lo lanzamos hace un par de semanas, pero es solamente para lavar a mano o también lavarropas, no, se usa perfectamente en lavarropas, se hicieron para eso. Y la idea, lo importante de esto yo creo que es que estás cuidando tus prendas favoritas al mismo tiempo que evitas la propagación de sustancias que contaminan el agua y afectan de forma significativa al medio ambiente. ¿Dónde se pueden conseguir? ¿En todos los locales de Lemon? Se pueden conseguir en todos los locales de Lemon, en nuestra web, y se pueden conseguir también en las sucursales de Frog y de Mercado Verde. A su vez, es importante que el envase está realizado en caña de azúcar y es retornable, se puede devolver en todas nuestras tiendas y obtenés un 10% de descuento en la compra del mismo producto. Está buenísima la iniciativa, felicitaciones, bueno, a vos y a todo el equipo que logran desarrollar productos así para contaminar menos. Esa es la idea, en realidad, bueno, cada uno es responsable de incorporar en su día a día comportamientos que puedan ayudar a generar un cambio en el futuro y creo que esta línea de cuidados es un punto de partida, así que bueno, los invito a probarla y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a vos por recibirnos, bueno, ya saben que quedan entonces estos tres productos a disposición de todos ustedes en los locales de Lemon, les recomiendo venir a este que está divino, gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos con ustedes y nos vemos después. Impecable, gracias Cami. Bueno, fuerte el aplauso para recibir.